... Tiene la palabra el diputado Martín Doñate. Gracias, señor Presidente. Nuestro bloque va a rechazar esta propuesta de reforma del Código Procesal Penal, porque hay cuestiones de orden práctico y también cuestiones sustanciales, que así lo fundamentan. Y también de orden político, no podemos descontextualizar el marco en el que se dan este tipo de reformas, en un gobierno que inició su gestión intentando designar jueces en comisión en la Corte Suprema de Justicia, que inmediatamente luego, en diciembre, precisamente de 2015, a la par de ese intento inconstitucional sacó el sistema de escuchas del ámbito del Ministerio Público Fiscal a manos de la Corte Suprema, con los escándalos que son de público conocimiento. El armado de la ingeniería judicial para la persecución judicial hacia todo aquello que se oponga al gobierno de Mauricio Macri, particularmente hacia la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la principal figura opositora de este modelo económico y político que lleva adelante el gobierno de Macri y todo aquello que se referencie con el gobierno anterior. Y, por supuesto, a la par el entramado de protección y de blindaje judicial para un oficialismo que no deja de avasallar las instituciones. La primera razón práctica es que se debate una reforma de una ley que todavía no ha entrado en vigencia. Es decir, venimos haciendo reformas de reformas de reformas de una ley que está suspendida, de un código procesal que está suspendido, desde diciembre de 2015 cuando asumió Mauricio Macri y se suspendió indefinidamente su implementación y una de las razones por las que se fundamentaba esa suspensión era porque la persona que estaba al frente del Ministerio Público Fiscal, la doctora Alejandra Gil Carbó, era la que estaba al frente del Ministerio Público Fiscal. Cuestión que denunciaba públicamente el propio Ministro de Justicia en su momento. Le pedían que renuncie para poder aplicar el código. Y la segunda son las modificaciones sustanciales que introduce este proyecto del oficialismo, que en realidad es, si bien es de la oposición en el Senado, entre comillas, es del oficialismo. Es original del senador Urtubey, pero sabemos que viene en un acuerdo con el Presidente Macri y con el oficialismo en el Senado. Por un lado, porque reduce las garantías de los ciudadanos y de las ciudadanas sin que esto implique necesariamente una mayor eficacia en la persecución del delito. En segundo lugar, porque evidencia una distorsión del principio acusatorio. Y en tercer lugar, hay una clara afectación al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Y me voy a detener, en principio, en la gravedad de la reducción de las garantías constitucionales. Y un punto central es, como lo hemos dicho desde la oposición, la limitación del principio nevis in idem, en la modificación del artículo 5, que antes prescribía la persecución única, que nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho, que no se pueden reabrir los procesos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias en favor del condenado. Ahora, con esta reforma, solo se deja la primera oración y con esto se puede generar el serio riesgo de la reapertura de procesos y que se utilice, por supuesto, como viene siendo en estos tres años, con fines de persecución político-partidaria. Y en este sentido, no puede desconocerse que algunos que pugnan por la extensión de la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta, sigan insistiendo con esto, pretendiendo utilizar esta herramienta sin respetar ese carácter excepcional que tiene. Y, por supuesto, se vulnera la tutela judicial efectiva y la participación de las víctimas en el proceso penal. El nuevo código establece que se considera víctimas, entre otros, a los socios respecto de delitos que afectan a una sociedad cometidos por quienes la dirigen, administran, gerencian o controlan, es el artículo 78, inciso C, a las asociaciones y fundaciones en casos de crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos, siempre que su objeto estatutario se vincule directamente en la defensa de los derechos que se consideran lesionados y se encuentran registrados conforme a la ley. Y a los pueblos originarios en los delitos que impliquen discriminación de algunos de sus miembros, genocidios o afecten de modo directo sus derechos colectivos, reconocidos constitucionalmente. Este proyecto viene a dar por tierra, con eso propone eliminar estos incisos, acota la consideración de estos sujetos como víctimas y sólo se le permite su participación a través de la querella. No cualquier víctima, señor Presidente, desea y puede constituirse como creyente por todo lo que implica en términos procesales, económicos, personales, entre otros. Y por supuesto se mengúa ostensiblemente la tutela judicial efectiva. Se subsanó la regulación de la libertad durante el proceso penal, en el proyecto original se eliminaba la palabra real, la existencia real de peligro de fuga y eso por supuesto era un peligro procesal que fue en estas últimas horas subsanado. Pero así todo se avanza sobre otras garantías constitucionales y se vuelve de alguna manera la restricción de la libertad durante la investigación en una regla antes que una excepción, modificando el artículo 188 y 189 referido al peligro de fuga como asimismo al peligro de entorpecimiento. Podríamos abundar en cuestiones técnicas pero ese es el temperamento, el espíritu de la modificación que impulsa el Ejecutivo. Y en ese mismo sentido la incorporación del artículo 274 bis a través del cual se establece que al dictar una sentencia condenatoria se aplicará necesariamente una medida de coerción a la persona por más que la condena no se encuentre firme. Otras modificaciones tienen que ver con los recaudos. Se modifica una propuesta que quita la exigencia de que el defensor de confianza del imputado, por ejemplo, esté presente en el reconocimiento en rueda de personas como así también la exigencia de que esté el defensor de la persona a reconocer se suplen estas presencias con la comparecencia del defensor oficial de turno. Esta presencia, la de los defensores de confianza del imputado son fundamentales para controlar el reconocimiento para que sea realizado de acuerdo a los recaudos que establece la ley. La defensa penal efectiva también se ve condicionada, señor Presidente, por la posibilidad de que introduce el proyecto de que un testigo pueda declarar en ciertos casos bajo reserva de su identidad. Otra de las cuestiones graves también que nos preocupan y por el cual se fundamenta nuestro rechazo es que afecta notoriamente las garantías de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal. Esto lo decimos porque al establecer que en los procesos seguidos contra ellas, contra las personas menores, las normas de este código serán de aplicación supletoria. Y en este caso, al no existir régimen procesal para el menor, lo supletorio se transforma en regla, con lo cual los menores van a regirse a través de este código. Un segundo grupo de problemas que también avizoramos y por los cuales rechazamos este proyecto es la distorsión del principio acusatorio, generando exactamente lo opuesto a lo que dice que se pretende lograr con este proyecto. El caso es, por ejemplo, el del artículo 264, donde los jueces, se establece claramente que los jueces no podrán formular preguntas. Este es un principio basal del sistema acusatorio, justamente lo acusatorio consiste en que el juez le exige la verdad al acusador. Y el proyecto reformula esta prohibición de siguiente modo, textualmente, dice la propuesta que hoy estamos debatiendo, los jueces no podrán formular preguntas directas, solo podrán pedir aclaraciones cuando no hayan comprendido lo expresado por el declarante. Es sabido que en definitiva la pregunta en sí de un juez es aclaratoria. Por ende, abrir esa ventana genera un grave riesgo de que los jueces vuelvan a las viejas prácticas. Ayer, justamente, hablamos mucho sobre el caso de Lucía Pérez y ahí se me ocurrió mostrar este ejemplo como las preguntas que le hacían a la testigo, a la testigo particularmente, o al perito, que exponía sobre la violencia de género y cómo los jueces en lugar de escuchar lo que decía lo que la fiscalía quería que la testigo dijera, le empezaron a preguntar lo que los jueces querían y a interrumpirla para decir lo que los jueces pensaban. Es de una gravedad realmente preocupante esta modificación que, vuelvo a repetir, modificación de un código que está suspendido y que ni siquiera en esta propuesta legislativa dice claramente cuándo va a comenzar a aplicarse. Es decir, que podemos seguir durante años modificando un código dormido que no se aplica hasta que la decisión del presidente así lo defina. Hay otro grupo de problemas señalados como es la afectación al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal interponiendo en el texto de las modificaciones el funcionamiento que debe primar en un sistema acusatorio respecto del Ministerio Público Fiscal. No tengo más tiempo para hacer observaciones en orden de lo particular pero por supuesto ratificar el dictamen de rechazo de todo nuestro bloque a esta reforma que no es más ni menos como lo dije al inicio la construcción parte de la construcción de esta ingeniería judicial de persecución hacia todo aquello que ose ser opositor a Mauricio Macri de protección y blindaje judicial al oficialismo de hoy. Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias señor diputado.